Hola, hoy Medio Interactivo trae este breve video sobre prevención y tratamiento del síndrome de lisis tumoral. Para comenzar debemos saber que el síndrome de lisis tumoral es una emergencia oncológica originada por la lisis masiva de las células de un tumor con la consecuente salida de grandes cantidades de potasio, fosfato y ácidos nucleicos. Genera, por lo tanto, hipercalemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Y lo anterior tiene como consecuencia que se puede generar insuficiencia renal aguda, arritmias, alteraciones neurológicas y o musculares. Para manejar el síndrome lo más relevante es la prevención y para esto debemos reconocer el riesgo de generar lisis tumoral. Entonces los principales factores de riesgo son un tumor con gran tasa de proliferación celular, la quimiosensibilidad de la neoplasia y la gran carga tumoral. Se puede ver por ejemplo en un tumor de más de 10 centímetros de diámetro o un recuento de blanco de más de 50.000 en neoplasias hematológicas. Y por otra parte, las neoplasias de bajo riesgo en general son los tumores sólidos y de alto riesgo en los linfomas, particularmente el de Burkitt y las leucemias linfoblásticas. Ahora, el pilar principal de la prevención del síndrome son la hidratación endovenosa y el uso de hipobrisemiantes. Con la hidratación se busca mejorar la perfusión renal e inducir un mayor debito urinario para minimizar la precipitación de ácido úrico y calcio en los túbulos, lo que se complementa con el uso de los hipobrisemiantes como alopurinol y rasburicasa, la última muy recomendada en pacientes de alto riesgo. Bueno, además existe una droga nueva llamada Febuxostat. También, buscando evitar la falla renal, nos podemos apoyar en el uso de un diurético de asa como la furosemida. Además, el paciente tiene que permanecer monitorizado para evaluar el debito urinario, electrolitos y niveles plasmáticos de ácido úrico. Es importante recordar que no se debe alcalinizar la orina con bicarbonato de sodio o acetazolamida, porque la evidencia respecto a la medida es controversial. Y si a pesar de las medidas de prevención apropiadas el paciente desarrolla un síndrome de lisis tumoral, se deben manejar las alteraciones hidroelectrolíticas. Aquí ponemos las recomendaciones para cada una de ellas, pueden pausar el video y leerlas. Y junto a esto, se deben mantener las medidas de hidratación e hipobrisemiantes. Si a pesar de todo lo anterior, el estado del paciente empeora, debería optarse por la hemodiálisis. Y recuerden que aún queda por investigar para garantizar un buen manejo de esta emergencia oncológica. Eso es todo por este video. Mucho éxito con el estudio y no olviden revisar el contenido semanal de Medio Interactivo. ¡Hasta la próxima!